¡Fighter! ¡El Bondi! ¡Bien equipado! ¡Faracruz and more! ¡Crisispeed, like that! ¡Encendió el corozo! ¡De mata redunda! ¡Fighter! ¡Fighter! ¡Agresivo por demás! ¡Rindon Ball! ¡Rindon Ball! ¿O que usted quiera decirle? ¡Turn Down! ¡Y veamos la locura! ¡El público está totalmente conectado con Fountain Ball! Enfrenta la rampa, D-Max Vendelmo Con el tsunami Vendel Con Córdova 30 segundos de acción En Octavio Rampa la rampa D-Max Vendelmo Seguir